Y este es banda la rancherita Y hasta la estancia de los Berú Mejón para Polvorón ¡Ay no! ¡Pura rancherita valiente! Y ahí le va para toda la raza carnavalera del DF ¡Qué rubieroles! ¡Ay ya! Y suele y suena que se escuche este llameadero de los Jalentén ¡Y nos vemos en el audio! ¡Fuerte un aplauso para ellos como nombre! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ahí están como nombre! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Sinque! ¡Sinque! ¡La pulmonita! ¡Sinque! ¡Cuay, que mis amigos en el corazón! ¡Ándale, perna ajena! ¡Ándale, dando vuelta! ¡Sinque la pulmonita! ¡Sinque la metralla! ¡Sinque la pata dando! ¡Sinque la leña ardiendo! ¡Ándale, chingutito chinga! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Va de maría purísima! ¡Van a echarle cabezales! ¡Van a que los cabezales! ¡Trayendo a los cabezales la monta final por vuelta! ¡Comprometo cumplido! ¡Cuidado, amigo! ¡A ver, va a quedar otro cabezal! ¡Que caigan las cabezales por ahí! ¡Qué sabores, coño, mami! ¡Se acuerdan que se van a apretar! ¡Van a los talegas, ven chingados, eh! ¡Sinque la metralla! 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 ¡Ay, es el hombre! ¡El hombre que va a fracar los cielos! ¡Fierro! ¡1, 2, 3! ¡Fuerzo de la chingada! ¡Va! ¡Atrapa de purísima! ¡Va! 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 ...犬ita, parito! ¿Por acá a quieres? ¡Popa tú de rojo! ¡Papá! ¡Déjas! ¡Nos vamos a la cuarta de la noche, en turno! Señoras y señores, se llama Amor Pequeño. Se llama Amor Pequeño. Por Florida hay un empiezo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Madre de Florida! ¡Hasta la ruta que me va a poner mi mamá! ¡Vaya que se fue! 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 ¡Diez, once, doce, doce! ¡Se fue! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ama al hombre! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Esto subaúdios! ¡Estás. ¡A lo mejor de los brazos! ¡Vamos! 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 Ven, 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 ven. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos, more purísimos! ¡Eso no lo de respeto! ¡Sin crónios de torneo! La madre a Dios no se vaya a querer que te caiga un jinete por ahí. ¿Se vio mal? ¡Hay que caerlo! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!